En esta columna nos gusta distinguir cosas que solo parecen de las que en realidad son y en el marco del segundo informe de gobierno diremos las siguientes Ser el estado más inseguro no es grandeza Ser el estado con más asesinatos y más feminicidios según Forbes no es grandeza Ser el estado con más huachicol tampoco es grandeza Ser uno de los estados con más embarazos y suicidios adolescentes no es grandeza Aunque lo parezca, ser el estado con mejor calificación crediticia tampoco Ser el estado que da más becas al extranjero sigue sin ser grandeza Ser el estado que más recibe inversión automotriz tampoco es grandeza, es trabajo del gobierno Grandeza lo que pasó ayer en todo el país y en León Miles de mujeres reunidas por una causa justa Grandeza el feminismo y sus demandas Hoy a los hombres nos toca callar y reflexionar Porque muchos alegan que este cambio en favor de las mujeres es un diálogo Pero para que exista tal, una de las partes debe guardar silencio mientras la otra habla Y en este momento, la palabra la tienen las mujeres Soy Marcos Vaquero, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Y en Twitter como Marcos Vaquero 05 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!